...una celda mientras empatan los tupé. Fue un... accidente. ¿Qué parte? Supongo que la mayor parte, cuando le disparé... ...veía la locura en sus ojos. ¡Señor Carson, le disparó! ¡De verdad le disparó! ¡Le intento asesinarlo! ¡No haga eso, por favor! ¡Él iba a asesinar a ese hombre! Si fue un accidente, tenía que llamar a emergencias. No quería que fuera descubierto así. Su corsé era privado. Cierto, supongo que era mejor abandonar su cuerpo desvestido... ...y aventarlo a los rieles del tren. Su tatara tatarabuelo murió tratando de evitar... ...que un tren yankee entrara a Virginia. La historia dice que se paró en los rieles... ...disparándole al conductor hasta que el tren se detuvo. El señor Carson hablaba de ello con frecuencia. Decía que era una muerte con honor.